YouTube A ver la loca A ver la loca ¿Qué le pasa a la niña? ¿Está enredada? ¿Está enredada? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la enredada? Está haciendo gimnasia Está haciendo gimnasia ¿Está haciendo gimnasia? Siéntate, siéntate No, siéntate Choca la patita derecha Ahora choca la izquierda Ahora choca la patita izquierda Ahora dame un beso Échate Échate Ahora háblame 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 Más besos no, quiero que me hable Besos no, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame alto Dime por favor Por favor Venga, pídemelo por favor Háblame 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 No me vas a hablar No me vas a hablar Te digo, no te acabo de hablar de la noche No te acabo de hablar de la noche ¿Qué? No, ¿qué? ¿Tú qué quieres? Mira la India, la pobre ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? No te acabo de hablar de la noche 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 ¿Qué es esto? ¿Los premios? ¿Tú quieres premios? Pues ahora tenemos un premio por bueno